Amor Estoy solo aquí en la playa Es el sol quien me acompaña Y me quema Y me quema Y me quema Cuando calientaré el sol aquí en la playa Solo me faltas tú cerca de mí Con tu palpita, con tu cara, con tu pelo Te recuerdo mi cariño Cuando calientaré el sol aquí en la playa Solo me faltas tú cerca de mí Con tu dulce voz, tus caricias, tus miradas Yo te añoro mi cariño Cuando calientaré el sol Cuando calientaré el sol aquí en la playa Solo me faltas tú cerca de mí Con tu dulce voz, tu mirada, tus caricias Yo te añoro mi cariño Cuando calientaré el sol Lo cierre No, 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 no Volver contigo es imposible Aunque regreses de tu vida Yo no comprendo tu camino Yo no perdono tu desvío Te di a escoger entre dos mundos Y estás rodando por el suelo No te guste lo suficiente Ni me llevaste a tus sueños Inmensidad de mi fracaso Inmensidad de mi agonía De verte hundida Sin remisión Inmensidad de mi dolor De verte así hundida Te di a escoger entre dos mundos Y estás rodando por el suelo No te guste lo suficiente Ni me llevaste a tus sueños Inmensidad de mi fracaso Inmensidad de mi agonía De verte hundida Sin remisión Inmensidad de mi dolor De verte así hundida En el jardín deshabitado Sin el calor de tu presencia El viento gris llora a mi lado La melodía de tu ausencia Quisiera Quisiera Sentir de nuevo La alegría De ver tus ojos Noche y día Apasionados por la espera Quisiera 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 Estar presente Entre tus cosas Suspiros Pájaros y rosas En tu jardín Y en primavera Cambiar presente Por pasado Y darte Y darte Toda la razón Y ver De amor Alborotado Mi solitario Corazón Quisiera Contar contigo Una por una Todas las manchas De la luna Como solíamos hacer Cambiar presente Por pasado y darte toda la razón y ver mi amor alborotado mi solitario corazón Quisiera contar contigo una por una todas las manchas de la luna como solíamos hacer Quisiera volver de nuevo a tu querer Yo era feliz La vida era sencilla para mí Llegaste tú, todo cambió y todo para mí Y se complicó Cupido ¿En qué lío me has metido? ¡Qué locura es la que siento! ¡Que no puedo ni dormir! ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tú, tú, Cupido? Con tus flechas me has herido Has cambiado en un momento Mi manera de sentir A ciegas voy A ciegas voy Tú me has puesto una venta No sé quién soy No sé quién soy Ni conozco la cinta Cupido ¿En qué lío me has metido? ¿Has cambiado en un momento Ni conozco la cinta Mi manera de sentir A ciegas voy A ciegas voy Tú me has puesto una venta No sé quién soy Ni conozco la cinta Cupido ¿En qué lío me has metido? ¡Qué locura es la que siento! ¡Que no puedo ni dormir! ¿Por qué, por qué? Tú, tú, Cupido Con tus flechas me has herido Has cambiado en un momento Mi manera Mi manera De vivir De vivir Antes Antes, mucho antes De enamorarte Mucho antes De encadenarte Te voy a contar mi vida Ahora Con la aurora De este romance Al principio De nuestro idilio Te voy a contar Mi vida Quiero Que te enteres De mis defectos Y los juzgues serenamente Ahora Ahora que estás Ahora que estás A tiempo Para que me quieras Como soy Para que me quieras Con delirio Quiero Quiero que te enteres De mi vida De mi mundo De mis ansias De mi fe Antes Mucho antes Mucho antes Mucho antes De enamorarte Mucho antes De encadenarte Te voy a contar Mi vida Quiero Que te enteres De mis defectos Y los juzgues Serenamente Ahora Que estás A tiempo Para que me quieras Como soy Para que me quieras Para que me quieras Con delirio Quiero Que te enteres De mi vida De mi mundo De mis ansias De mi fe Mucho antes De enamorarte Mucho antes De encadenarte Te voy a contar Mi vida Quiero Que te enteres De mis defectos Y los juzgues Serenamente Ahora Que estás A tiempo Ahora Que estás A tiempo Te voy a contar Mi vida Cosas Olvidadas Tiempo Que se fue Suaves Cicatries Que dejó El ayer Al oír Una vieja Melodía Cada cual Siente Un poco La emoción De recuerdos Que viven Todavía Y que guarda En secreto El corazón Puede ser Una noche Junto al mar Unos brazos De mujer Un adiós Sentimental El soldado Que nunca Más volvió O el pueblito Lo que dejó Lo que evoca Cada cual Cada cual Acaricia Todavía Un poquito Del tiempo Que pasó Puede ser Una noche Junto al mar Unos brazos De mujer Un adiós Sentimental El soldado El soldado Que nunca Más volvió O el pueblito Que dejó Lo que evoca Cada cual Cada cual Acaricia Todavía Un poquito Del tiempo Que pasó Como aquel Como tú Como yo Como yo Naciste en un bolino Dentro del torme Según dice Según dice Quien tu historia Escribió Fuiste un niño Tan famoso Que tu nombre Lazarillo de Tormes Todo el mundo Conoció Lazarillo Lazarillo Pillo 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 Buen amigo Que viviste Sin tener hogar Y sin fortuna Lazarillo Pillo 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 Tu destino Siempre fue burlar ¿A quién te burló? Lazarillo Pillo 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 Vagabundo Tu creciste Siempre caminando Por la vida Y aprendiste Con razón A ser listo En la ocasión Lazarillo Pillo 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 Picaro La 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 Lazarillo Pillo 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 Pagabundo Que viviste Sin tener hogar Y sin fortuna Quiero yo Con mi canción Alegrar tu corazón Lazarillo Pillo 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 Picaro La 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 ¡Gracias por ver! Yo quisiera tener un día y salir a bailar contigo Yo quisiera tener un día y a tu lado poder cantar Yo quisiera tenerte cerca y decirte lo que te quiero Yo quisiera tenerte cerca y olvidarme de lo demás Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo No tengo tiempo para soñar Yo sé que somos el uno para el otro Que tú me quieres lo mismo que yo a ti Los dos giramos en este mundo loco Y no tenemos ni tiempo de vivir Yo quisiera parar el mundo y poderte llevar conmigo Yo quisiera parar el mundo y a tu lado llegar al fin Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo No tengo tiempo, no tengo tiempo Ni para ti Pero no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo No tengo tiempo, no tengo tiempo para soñar Yo sé que somos el uno para el otro Yo quiero que tú me quieres lo mismo que yo a ti Los dos giramos en este mundo loco Y no tenemos ni tiempo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo tiempo Ni para ti El tiempo, el tiempo lo robaré para ti Las puentes con su murmullo Siempre te hablarán de mí La brisa lleva un suspiro Un suspiro para ti Lleva las aguas Llevan los vientos Besos de rosas Y penesamientos Llevan caricias Llevan pasiones Ellos Ellos Te llevan Viejos amores El agua Vasa tu cara El viento La carición Quisiera Ser agua y viento Para conseguir tu amor Para conseguir tu amor Llevan las aguas Llevan los vientos Dulces Dulces Palabras Mis pensamientos Mis pensamientos Llevan los vientos Llevan los vientos La carición La carición La carición Quisiera Mis pensamientos Mis pensamiento Llevan 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 mi amor Llevan los vientos Siempre me burlé de ti, oh Telo Es que nunca comprendí tus celos Oh, 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 Telo Ya sé también lo que son, Telo Oh, 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 Telo Ya comprendí tus sin razón Oh, 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 Telo Cuando en la noche me desvelo De corazón le pido al cielo Que ponga fin a esta pasión Perdona Ya sé también lo que son, Telo Perdona Y sé muy bien que una persona Pierde por celos En la razón Oh, 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 Telo Ya sé también lo que son, Telo Oh, 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 Telo Ya comprendí tus sin razón Oh, 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 Telo Cuando en la noche me desvelo De corazón le pido al cielo Que ponga fin a esta pasión Perdona 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 Ya sé también lo que son, Telo Perdona Y sé muy bien que una persona Perdona Pierde por celos Y la razón Oh, 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 Telo Ya sé también lo que son, Telo Oh, 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 Telo Ya comprendí tus sin razón Oh, 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 Telo Cuando en la noche me desvelo De corazón le pido al cielo Que ponga fin a esta pasión Perdona Oh, Telo Tú volverás Eso lo sé Seguro estoy Aunque al volver Exija más Tu dignidad ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me adoras? ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué no puedes vivir sin mí? Tú volverás Y me dirás Te perdoné Yo te diré No volveré Nunca caeré Me besarás Te besaré Lo olvidarás Lo olvidaré ¿Por qué de noche sueñas conmigo? ¿Por qué me quieres? No puedes vivir sin mí No puedes vivir sin mí Tú volverás Y me dirás Te perdoné Te perdoné Lo olvidarás Lo olvidaré Son dos letras solamente Las que están entre tú y yo Son dos letras solamente Y que juntas Y que juntas dicen no No, no, no Qué bonita es la palabra No, no, no Si me dices no te vayas No, no, no Pero en cambio yo me muero Si me dices no te quiero No, no, no No, no Nunca digas no te quiero Porque matas nuestro amor Dime siempre No te olvido Porque así me gusta el no No, no, no No, no, no Qué bonita es la palabra No, no, no Si me dices no te vayas No, no, no Pero en cambio yo me muero Si me dices no te quiero No, 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 no Nunca digas no te quiero Porque matas nuestro amor Dime siempre No te olvido Porque así me gusta el no No, no, no Qué bonita es la palabra No, no, no Si me dices no te vayas No, no, no Pero en cambio yo me muero Si me dices no te quiero No, no, no No, no 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 Me gustan los ojos verdes y tú los tienes muy negros Me gustan los ojos grandes y tú los tienes pequeños Me gusta la gente alegre y tú lo sabes reír Y siento como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré Me gusta la piel muy blanca y tú la tienes morena Me gusta saber tu vida y tú jamás me das cuenta Me gusta soñar despierto y tú lo sueñas así Y siento como tú eres, me he enamorado de ti A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importa lo que digan cuando vienes junto a mí A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, te quiero a pesar de todo No me importan los motivos, yo te quiero porque sí A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo yo me enamoré A pesar de todo, cuando te mire, a pesar de todo, de todo yo me enamoré Que no me despierte nadie Que pienso soñar con ella Que si es imposible hablar en un sueño Si puedo ver en el lado Que no me despierte nadie Que quiero una noche eterna No quiero ni luz, ni agua Tan solo Soñar con ella Solo quiero vivir y soñando Solo quiero morir y soñando Soñaré despierto Y en sueños y en sueños Y en sueños verlo Y que no me despierte nadie Que no me despierte nadie Que el mundo No me interesa Solo quiero vivir y soñando Solo quiero morir y soñando Solo quiero morir y soñando Soñaré despierto Y en sueños y soñando Y en sueños verlo Que no me despierte nadie Que no me despirstро Pero no me despierta Que no me despierta unos días No me despierta unidos Bertra Oscar Gracias.